Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar cómo en un solo clic vamos a limitar todas nuestras publicaciones públicas en Facebook, ¿cierto? Es decir, cómo las publicaciones que hemos compartido de una manera pública van a pasar a que solamente la vean nuestros amigos de Facebook, todas juntas. No es una por una como está la configuración, sino todas juntas. Como puedes ver, estoy en el escritorio de mi teléfono. Lo que voy a hacer a continuación es abrir Facebook y me voy a ubicar en las tres rayitas del menú de configuración. Deslizamos hacia arriba y vamos a configuración y privacidad. Aquí le damos clic en configuración. En configuración deslizamos hacia arriba y vamos a buscar la parte donde dice configuración de privacidad. Ahí le damos clic y nos vamos a ubicar donde dice comprobar algunas opciones importantes. Aquí le damos clic quién puede ver lo que compartes. Le damos clic en continuar. Y aquí se nos aparece una opción que podemos configurar. Esta no nos interesa por ahora. Vamos a darle clic en siguiente. Y aquí debajo, como pueden ver, dice limita el público de publicaciones anteriores. Es decir, cambia a amigos la privacidad de las publicaciones anteriores que tenían la configuración público o amigos de amigos. Es posible que las personas etiquetadas en esta publicación y sus amigos sigan viéndolas. Si tú quieres limitar esas publicaciones, simplemente darle clic en limitar. Y aquí nos aparece otro anuncio y dice lo siguiente. Estás a punto de limitar al público de todas las publicaciones anteriores de tu biografía. La única forma de deshacer esta acción es cambiar la privacidad de cada publicación de forma individual. Si estás seguro, simplemente dale clic en limitar y listo. Todas las publicaciones que tenías públicas anteriormente han pasado a que solamente la vean tus amigos de Facebook. Aquí le damos siguiente. Si tú quieres que un amigo tuyo no vea las publicaciones, simplemente lo eliminas de tu lista de amigos o lo bloqueas y así evitarás que pueda ver todas tus publicaciones que acabas de pasar de público a que la vean solamente tu lista de amigos. Es así como funciona. Así lo puedes hacer. En un solo clic puedes limitar todas tus publicaciones públicas del pasado a que pasen a que solamente la vean tus amigos de Facebook. Eso es todo, amigos. Espero que les haya servido este tutorial. Si te sirvió, compártelo. Dale manito arriba. Suscríbete aquí a mi canal si estás viendo este video aquí en YouTube. Sígueme en mi página de Facebook si estás viendo este video aquí en mi página de Facebook. No olvides dejarme un comentario aquí debajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.